Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Hey, 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 hey Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete 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 Gracias. 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 Gracias.